Con R de Rudo, con R de Rock, Rock Rudo, Lucha Libre, Máscaras y Rock de Alto Botán. Con DTU, Lucha Libre de Experiencia, es uno de los eventos más importantes que contemplamos en el año, así es que venimos por todo, así que cada año tratamos de usar algo diferente, llamar la atención de una manera positiva, con buenos eventos, con luchas de calidad y con luchadores realmente que pueden nadar más de 100 arriba del ring. En esta ocasión tenemos a gente de Dragon Gate USA, como ven en el coche, la sorpresa para la expo, creo que es algo que va a llamar mucho la atención por su espectacularidad y que va a estar también en la lucha alternando con Eita y que va a estar enfrentando al talento del mexicano y representante del DTU como es la máxima estrella de Luz de Las Impacto, Flamita, de Contralor Ticoy y de la familia de Tijuana Eterno. Y pues el campeonato que se va a estar disfrutando del DTU, que es super mega campeón, y pues todo el cartel de Vilenko. Yo creo que vamos a dar mucho de qué hablar, ya que también vamos a tener por ahí la participación de varios luchadores, el Rey del Raquetazo, donde van a poder, este, participando con el Him of the Show, es el Rey del Raquetazo del Tapón, Eita, de Dragon Gate. Va a estar, este, Cerebro Negro, Fantasma de la Opa, muchos luchadores más, que están por confirmar, son de impacto. ¿Qué más puedes decir? Venimos y queremos estar en la expo y queremos hacer un buen papel como todos los años. Y esta ocasión no va a ser la excepción, ya que la magia que sabes que existe dentro del DTU, eso que te deja hechizar, queremos que lo viva. Y, sí, al grito, lucha extrema. Y, bueno, pues, un saludo para los que escuchan el programa con R.B. Rudo. Hola, qué tal, amigos de R.B. Rudo. Un saludo para los programas, que siempre está apoyando a lo que se le hace en el radio de Telegramentos. Estamos ahí al pendiente. Su amigo Crazy Boy, le está muy de moda. No se les olvide, 7 de septiembre, nuestro canal de YouTube, hay luchadores hechos a vapor, hay luchadores hechos en la televisión. Los extremos estamos hechos en YouTube, así es que todos pueden ver ahí nuestro canal, pueden estar checando cada uno de nuestros eventos y, pues, los esperamos. Ahí estamos para terminar. Y recuerda buscar a toda la banda de R.B. Rudo en las redes sociales. Síguenos en Twitter. Y recuerda que la vida sin música y sin lucha libre sería un error.